Música Bajo el lema, arruinan el país, lo tienen que pagar miles de canarios, junto con las organizaciones sindicales, se han manifestado hoy en la capital Gran Canaria, al igual que en la capital España, para demandar al Ejecutivo de Mariano Rajoy que plantee un referéndum con el objetivo de que los ciudadanos se pronuncien sobre los recortes sociales que están arruinando la economía, contrayendo el consumo y para decir en definitiva no a tanta injusticia. El nombre social es demostrar al gobierno que la ciudadanía, todas las organizaciones están unidas, estamos en contra de los recortes sociales y laborales que se están llevando a cabo. Vamos a intensificar la lucha en la medida que ellas sigan haciendo políticas más agresivas y esperamos que se nos oiga y que se responda a una llamada generalizada de la sociedad. La manifestación de hoy en Gran Canaria y en Tenerife tiene como fin apoyar la gran manifestación que se está desarrollando en estos momentos en Madrid, que está siendo tremendamente importante y lo que queremos con esta manifestación es protestar contra las políticas del gobierno y decir que estas políticas son ilegítimas y son ilegítimas porque el gobierno se presentó a las elecciones con un programa electoral que ahora mismo está absolutamente gobernando en contra de ese programa que propuso en ese momento. Por eso esas políticas son ilegítimas y una de dos. O la somete a un referéndum o hay elecciones anticipadas para que el programa político que se lleve a cabo esté refrendado por el pueblo. El pueblo es el que tiene la capacidad de decisión y por lo tanto ha votado un programa electoral, se le ha engañado, masivamente se ha engañado al pueblo con este cambio, digamos, de proponer una cosa y hacer otra y por eso la mayoría de la ciudadanía tiene derecho a exigirle al gobierno o que someta sus políticas al referéndum o que limita. Nosotros cuando pedimos el referéndum no sabemos si el gobierno lo quiere hacer o no, pensamos que no porque ya vimos a Mariano Rajoy el otro día decir que nada de pedirle confianza al parlamento sino que al contrario. Pero con esto lo que queremos poner en evidencia es la falsedad de las políticas del gobierno o sea, la ilegitimidad de las políticas de recorte que se están llevando a cabo puesto que el programa electoral del gobierno era justo el contrario y lo reconoce el propio presidente del gobierno. Los sindicatos manejamos todas las movilizaciones que nos permite la constitución desde movilizaciones tan importantes como la de hoy en Madrid hasta la huelga general y otro tipo de movilizaciones que podamos ir desarrollando. Todas aquellas que nos permita la constitución vamos a ir desarrollando porque consideramos que ante un engaño de este calibre hay que responder los ciudadanos con todas las herramientas que nos da la constitución. Yo soy Jesús María Fernández, soy el presidente provincial del CESIF y estamos aquí en esta marcha que es un apoyo a la de Madrid. Dadas las dificultades que tienen los canarios en poder estar partícipes en esta marcha las vamos a desarrollar también aquí en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife. Mi sindicato representa fundamentalmente a los funcionarios y ahora mismo con la política de privatización y recortes que está manteniendo este gobierno y el anterior también porque hay que decir que nosotros los funcionarios en general llevamos cinco años padeciendo los recortes, dos años de congelación salarial, otros dos de bajada de sueldo y este año con un nuevo gobierno y ante la expectativa en la campaña electoral de que no se iban a tocar los sueldos ni que iba a haber recortes, se ha producido lo que nunca se había hecho sino el recorte máximo, quitar un derecho adquirido como era el de la paga extra que lo único que va a producir es una falta de consumo y esa medida no va a llegar a ningún sitio. Si en los dos años anteriores nos habían quitado el 5% y no valió para nada, lamentablemente nuestro sindicato y creo que el resto está viendo que esas medidas no solucionan absolutamente nada. CSI participará como sindicato de funcionarios en todas y cada una de las manifestaciones que se puedan dar en las plataformas y en los foros donde se pueda reivindicar que esta lucha tiene que continuar ya que los recortes, por lo menos desde nuestro punto de vista, no van a conseguir absolutamente nada. Efectivamente, ahora mismo encima de la mesa, tanto en ayuntamientos como en cabildos como en otra serie de entidades administrativas, hay una cantidad enorme de ERES. Todos esos desembocarán lamentablemente en despidos, ya que los puestos fueron creados para privatizar precisamente los servicios públicos. La mayoría de esa gente no son funcionarios de carrera, son de libre designación y con la nueva ley del nuevo Real Decreto que se aprobó en julio, toda esa gente lamentablemente se irá a la calle. Ahí estaremos los sindicatos para reivindicar que esos puestos de trabajo se tienen que buscar con la consolidación del empleo público, es decir, dignificar al empleado público es nuestro lema y no privatizarlo ni estigmatizarlo como han sido los últimos años que hemos salido en la prensa como los privilegiados de turno cuando realmente el funcionario es un trabajador más. Bueno, Díaz, coméntenos un poco los motivos por los cuales la Policía Nacional ha estado ya aquí en esta manifestación. Buenos días, los motivos son obvios, no solamente por la reducción del corte salarial sino por el recorte en general de derechos que vamos a tener todos los ciudadanos y hay que tener en cuenta que la Policía somos parte de la sociedad y somos ciudadanos a pie y más incluso somos ciudadanos con uniformes y sin derechos porque no tenemos los derechos que tienen los ciudadanos, digamos, de a pie. No tenemos derecho a la huelga, no tenemos derecho a manifestarnos nuestras opiniones en cierto ámbito de la Policía, estamos mal vistos que nos manifestemos y en parte por eso también nos manifestamos. Ya todas las organizaciones policiales estamos en unión para seguir apoyando a la sociedad. ¿Se ha reducido también la oferta del empleado público de la Policía Nacional? Sí, efectivamente. Se han reducido lo que es las promociones de policía este año casi no va a salir nadie, o sea, de 1.000 a 3.000 que hemos estado teniendo a 100. Incluso este año le digo ninguna. Gracias. Bueno, buenos días. Coméntanos, Juan Francisco Afonte, ¿cuáles son los motivos por los cuales usted está aquí? Bueno, yo estoy aquí porque el gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular lo primero que prioriza precisamente es privatizar todo el sistema público para darle negocios a sus amigos y está pasando de un estado social de derechos a un estado de beneficiencia. Yo creo que son suficientes motivos para que la clase social española, para que la izquierda y los sindicatos salgan a la calle y sigan protestando, ¿no? El próximo jueves, día 27 de septiembre, un nuevo Consejo de Ministros espera más ajustes. El señor Quindo lo ha dicho ayer. ¿Qué más ajustes faltan? Bueno, los ajustes están planteados. El señor Quindo ya ha hablado de tocar las prestaciones sociales. Eso se llama pensiones y se llaman seguro de los parados, seguro de desempleo. Y yo creo que el Consejo de Ministros del próximo 27 lo que va a plantear sobre la mesa es un recorte de prestaciones sociales globales, tanto de pensiones como de prestaciones por desempleo. Gracias. Buenas tardes. Nos encontramos con doña Isabel Guerra, conceder del Partido Socialista Canario, al cambio de Gran Canaria. Hoy un día más, doña Isabel, apoyando a esta manifestación a nivel nacional. Pues sí, calentando motores para el 25 de septiembre y creo que es una manifestación modesta aquí en Gran Canaria, pero porque realmente la marcha está en Madrid y todos los que no pudimos ir a Madrid, pues estamos hoy aquí. Algo más que quiero añadir, un apoyo a los parados. Los parados son los que deben estar hoy aquí también, ¿no? Desde luego. Todos tienen que estar aquí, todos y todas tenemos que estar aquí. Creo que es importante. A partir de ahora, pues los recortes van a ser todavía más pronunciados. Estamos a la espera de las elecciones vasca y gallega y a partir de ahí serán los verdaderos recortes. Y a este país se le va a dar la vuelta como un calcetín, si no lo evitamos, si no salimos a la calle. Gracias. Seguimos en la manifestación. Ahora nos encontramos con doña Pino González, portavoz del Partido Socialista Canario, en el Ayuntamiento de Moa. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. ¿Apoyando, Pino, aquí a la manifestación convocada también a nivel nacional en contra del ajuste de Mariano Rajoy? Sí, por supuesto. Apoyando a los sindicatos, comisiones, UGT y los distintos sindicatos que convocan esta manifestación para luchar contra los recortes, con los duros recortes que está aplicando el gobierno del Partido Popular en España a todos los españoles y a los canarios, que somos los que estamos sufriendo las graves consecuencias de esos recortes, de esos ajustes que al final no van a conseguir sino retrotraer la economía, complicar la situación, frenar el crecimiento económico. Y, desde luego, con estos recortes no estamos consiguiendo sino lo contrario de lo que deberíamos hacer que es favorecer la creación del empleo y la recuperación económica. Buenas tardes. Nos encontramos con don Román Rodríguez, diputado regional. Hoy, don Román, apoyando la manifestación en contra del ajuste de Mariano Rajoy. De Mariano Rajoy y de Rivero. Los ajustes se producen a instancias de la Unión Europea y están siguiendo esa política el gobierno de Rajoy y el gobierno de Rivero. Eso significa que este año hay 1.500 trabajadores de sanidad menos, 1.000 enseñantes menos y casi 800 personas de distintos servicios públicos. De forma que este es el camino que han impuesto y la gente debe protestar. Hoy la manifestación tiene menos gente de lo esperado. Pero hay que seguir luchando para tratar de cambiar esta política que nos lleva al desastre total. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Nos encontramos con don Pedro Quevedo, diputado a nivel nacional de Nueva Canaria. ¿Cómo ve la situación hoy en día, don Pedro? Pues la verdad es que probablemente no será lo político correctamente desde el punto de vista político el decirlo de este modo, pero mal, muy mal. Es decir, yo creo que uno tiene la obligación de dar esperanzas a la gente y alternativas, pero el problema está en que los que estamos haciendo eso, el medio mundo que está diciendo que estas políticas están equivocadas, que hacen sufrir a la gente, que no es posible estar más preocupado por el déficit que por el desempleo, que no es posible estar más preocupado por satisfacer a las grandes entidades financieras que sacar a la gente de una situación terrible de miseria y de paro, cuando ves que eso no es posible colocarlo, tienes que decir que estamos en una mala solución, en una mala situación. La única forma de actuar contra esto es rebelándose, rebelándose. Y para eso hay que hacer estas cosas, hay que estar permanentemente trabajando, hay que hacer ver que otra salida es posible, y hay que reconocer también que la dureza de la situación impide estar aquí con juegos florales. Hay que estar hablando con la claridad que creo que exige la situación, pero después se tiene que notar en el trabajo cotidiano que en eso es en lo que estamos. Gracias. Venga, gracias. Buenas tardes, nos encontramos con Don Joaquín Sagazeta del Partido Berti Rojo de Canarias. Buenas tardes, aquí un día más apoyando la manifestación. Buenos días, apoyando la manifestación en contra de los recortes. Bueno, hay que hacerlo, esta gente va a abismar al país en un mundo tenebroso de desmantelamiento de los gobiernos sociales, de conquistas laborales, que algunas ya llevan un siglo, y estas son las contestaciones populares que están habiendo, que son muy importantes y que son absolutamente imprescindibles. Lo que hay que hacer ahora es articular todo este gran movimiento de masa en una opción de alternativa política a los gobiernos de la derecha y de la socialdemocracia de derecha. La gente está respondiendo, son manifestaciones que no veíamos hace decenios y se mantiene el pulso popular, se mantiene la contestación popular y eso es lo importante. Ahora lo que falta es eso, la salida política. El movimiento social necesita para mantenerse, sostenerse a un horizonte político, de alternativa política, de gobierno de la izquierda, contra las políticas de austeridad, por las nuevas políticas de potenciación del Estado Social y de Derecho. Eso es lo que falta. Gracias. Gracias. Gracias.